Cuando tu primito chiquito se hace un tatuaje Ahora sí me voy a hacer mi tatuaje Pero tiene que ser muy original ¿Qué me pondré? ¿Qué me pondré? Ah, ya sé, el de amor y paz Así el circulito ¡Sí! Mira, primo, lo que me hice ¿Qué es eso que traes ahí, Carlitos? Es mi tatuaje nuevo Ay, a mí no me engañas Ese tatuaje es falso, eso es de los chicles ¿A que no? Este es verdadero ¿En serio ese tatuaje es de verdad? A verlo Pero todavía no me lo toques que me duele mucho Toma, te lo enseño ¿A poco no te mueves de envidia? Aparte es muy original, no cualquiera lo tiene Ah, no, sí, Carlitos, eh Se ve muy original Pues qué tatuaje tan chafa, eh, Carlitos Está súper feo